¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Es que también te oferco ya no da más Venga a morir, tú lo sabrás Tú lo tardarás Cantemos todo porque la juventud Viene marchando es una gran multitud Que traiga el tiempo en la bandera de la paz Tú lo tardarás, tú lo tardarás Cantemos todo porque la juventud La sombra siempre es como un rayo de luz Es la esperanza y también la libertad Tú lo tardarás, tú lo tardarás ¿Quién sino tú? Es el futuro, es el mundo de amor El encargado de ponerle color Y una canción a ese juego gris de la creación ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Cantemos todo porque la juventud La sombra siempre es como un rayo de luz Es la esperanza y también la libertad Es la esperanza y también la libertad Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Cantemos todo porque la juventud Viene marchando es una gran multitud La juventud La juventud Te trae el tiempo en la bandera La juventud Lo cambiará Lo cambiará Lo cambiará Como un rayo de luz La juventud Viene marchando es una gran multitud